Uno de los elementos más importantes contra estos marcajes está precisamente en saber controlar el balón y orientarlo hacia la zona libre. Además, este gesto técnico puede ir incluso precedido a veces de una finta. La planta del pie Es un control que te permite asegurarte de que la pelota no se te va a escapar. La agarras con la planta. El balón ha quedado prisionero. Con el interior del pie Existen muchas variantes de este control con el interior dependiendo de si viene por alto o a ras del suelo. Es un control muy aconsejable que te animamos a dominar a la perfección, ya que te permitirá orientar el balón hacia la dirección deseada mejorando la velocidad del juego de tu equipo. Con el exterior del pie Empieza a existir un poco más de dificultad en este tipo de control y puede servirte para anticipar un amago con el cuerpo y llevarte el balón a una dirección distinta a la esperada. También existen variantes dependiendo del origen del balón, si viene por alto o a ras del suelo. Con el empeine Normalmente debes utilizarlo para balones que vienen aéreos y amortiguamos el balón sincronizando la caída del balón con el movimiento de nuestro empeine que acompaña al balón amortiguando la caída como si fuera un colchón. La calidad de este control se puede apreciar cuando queda pegado a tu pie. Esto te permite seguir jugando sin pérdida de tiempo. Con el muslo Cuando el balón te llegue a media altura, debes buscar otras superficies que te ayuden a amortiguar el balón. El muslo es un buen recurso siempre que realices bien el gesto técnico de amortiguación que te permita jugarlo con velocidad. Si el balón te bota demasiado, darás ventaja a la defensa para que te lo quite. Con el pecho Cuando el balón viene por alto, puedes utilizar el pecho para controlar el balón amortiguándolo. Es un gesto técnico que precisa mucho entrenamiento, ya que el balón debe quedarte prácticamente dormido a tus pies para poderlo jugar sin darle ventaja al contrario. Con la cabeza Uno de los controles más difíciles del fútbol, ya que normalmente utilizamos la cabeza para rematar o despejar. En esta ocasión, cuando el balón viene muy alto, podemos intentar amortiguar el balón con la cabeza, insistiendo en que debe quedar muerta a tus pies para poderla proteger de tus pies. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!